Con la misma ilusión y la misma pasión de siempre, llegamos a una nueva liguilla. Y así como nos acompañaste a lo largo del torneo, sabemos que contamos contigo en la ida de los cuartos de final. ¡Pachuca contra América! Una vez más, nos vemos las caras en la fiesta grande, en un duelo que sacará chispas. Te vemos este miércoles en el Hidalgo.